La conferencia está convocando el Frente Amplio por la Democracia, no el espurio frente que ha constituido la partidocracia ordenada, coordinada por la Embajada Norteamericana, por el procónsul del Imperio Norteamericano. Este es un frente amplio por la democracia partido en formación que acoge los intereses de la población panameña. El motivo de esta convocatoria es darle continuidad a la información que por tres años este gobierno ha llevado adelante apuntando primero que nada al debilitamiento de las organizaciones populares, en particular el movimiento obrero, la criminalización de las luchas sociales que se ha dado desde el principio con la masacre de Changuinola, posteriormente el intento de aplicar una ley 30 o ley chorizo que buscaba doblegar al movimiento popular y sindical panameño. No pudieron pasar alguna de las leyes privatizadoras como la APP gracias a las grandes movilizaciones populares. Hoy intentan otro esfuerzo por posesionarse de los bienes y de los recursos de nuestro país. Aprueban el Fondo de Ahorro de Panamá, que no es otra cosa que hacerse de mayor liquidez para seguir endeudando al país, enriqueciéndose pequeños grupos panameños y empresas internacionales con los recursos que necesita el pueblo panameño. No se está comprando, no se está invirtiendo en lo que son las necesidades fundamentales del pueblo panameño como en salud, educación o subsidiar aquello que representa el diario vivir de los panameños. Así, en el marco de esto se da un madrugonazo que es la aprobación en la oscuridad como hacen los maleantes del proyecto 486 que autoriza la venta de lo que es la distribución de la energía eléctrica y se preparan para aprobar también la venta de las acciones de los terrenos de la zona libre y el IDAM. Nosotros rechazamos este tipo de leyes que no hacen más que afectar a la población panameña. De inmediato se aprueba el aumento de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Cosa que rechazamos y es parte del encarecimiento del costo de la vida del pueblo panameño que día a día ve reducido su salario real a través de estos aumentos. La canasta básica prácticamente es inalcanzable para la gran mayoría de los trabajadores y nosotros rechazamos todas estas políticas de apropiación del salario real de los trabajadores. En el campo de la salud hemos visto como los fondos son utilizados para grandes inversiones de construcciones de hospitales, megaproyectos como la ciudad hospitalaria que promueve la caja del seguro social sin que se resuelvan las necesidades diarias que viven la población panameña cuando pude a resolver sus problemas de salud. Porque no hay insumos, no hay recursos humanos suficientes y calificados. Las condiciones de los hospitales son pésimas y ahí nosotros recordamos que queda pendiente, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene el director actual de la caja del seguro social con la muerte de numerosos pacientes por la KPC en la caja del seguro social. El mismo que ha estado persiguiendo a los gremios, ¿verdad?, de médicos y de los diferentes sectores de salud, técnicos y trabajadores manuales despidiendo sin justificación a estos trabajadores con el propósito de debilitar sus organizaciones. Hoy los trabajadores se encuentran en una mesa en donde la contraparte de salud, de las autoridades de salud, hacen resistencia a aceptar las justas reivindicaciones de los trabajadores, tanto en el campo salarial como en el de los derechos gremiales, como la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, dotándolos de recursos e insumos necesarios para el buen ejercicio del trabajo. También rechazamos el grave atentado al medio ambiente que se realiza a través de leyes como fue la reforma al decreto que regula la protección de la humedad de la bahía de Panamá, que afecta gravemente el medio ambiente del entorno urbano y de la vida silvestre que se da en estos lugares, amenazando incluso la seguridad de los pobladores que viven en la cercanía de estos humedales. Esto no es más que la continuidad de hacer privar la ganancia de algunos grupos económicos sobre los derechos que tiene la población panameña. La sala quinta es otra de las imposiciones, se nombran los tres magistrados que hoy cambian la correlación de fuerza dentro de la Corte Suprema. Tenemos que decir que esto no es una iniciativa de este gobierno, esto viene desde el gobierno PRD de Ernesto Pérez Valladares y se resucita ahora con la actual administración. Lo cierto es que se crean condiciones totalmente despavorables para cualquier intervención justa de los derechos de los ciudadanos panameños. Todo esto afecta definitivamente el movimiento popular a los trabajadores. Queremos aquí hacer un reconocimiento al apoyo solidario del movimiento obrero internacional, el movimiento sindical, que en la conferencia 101 de la OIT abandonó la sala al momento que el presidente Martinelli hizo su discurso justificando o haciendo aparentar que el gran desarrollo de este país había sido en beneficio de la ocupación y del trabajo decente. Tuvo la indecencia de decir eso en ese discurso. Con estos hechos nosotros consideramos que el país continúa por el camino de la desestabilización, del cierre de todo espacio de posibilidades de participación democrática. El Frente Amplio por la Democracia continúa su proceso de inscripción para constituirse en un partido legalmente reconocido. Sin embargo, vemos con preocupación que estos espacios se cierran y que se abre la necesidad cada vez más cierta de que se creen las condiciones para una constituyente original autoconvocada al margen de la partidocracia corrupta que ha dirigido este país. Por todo esto, hacemos un llamado a unirnos a las protestas que se harán el día lunes a partir de las cuatro en la Asamblea Nacional y anunciamos que participaremos a la invitación que ha hecho Frenadeso al encuentro de dirigentes el día martes en el Hotel Soloy a partir de las cinco de la tarde. En tanto, hacemos un nuevo llamado a la población a que se inscriba en el Frente Amplio por la Democracia, en los libros estacionarios, en las diferentes comunidades y en las oficinas del Tribunal Electoral. Muchas gracias.